¡Hola a todos! Yo soy Zerzo y hoy soy un superhéroe porque estamos en el Super Hero Story donde vamos a ser superhéroes y nos vamos a romper la espalda. ¡Arre! ¡No sé qué le pasa a esto que se rompa la espalda que es que nos movemos! Mirá a Andre como saluda. ¡Hola Andre! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Hola! Eso lo tomo como un sí. Así que vamos a ir corriendo al autobús y vamos a ver de qué se trata esta historia. ¡Nunca hice una historia de superhéroes! Así que vamos a ver de qué se trata. ¡Bienvenido, héroes! ¡Hola, señor Capitán! ¡Oh! ¡Es el Capitán América! ¡Estoy con el Capitán América, Andre! Los invité a todos aquí porque algo está a punto de pasar. Vamos a tener que salvar al universo, ¿no? Podría ser Iron Man yo tranquilamente que soy todo rojo, mirá. Les voy a explicar dentro de poco tiempo, pero síganme que no tenemos mucho tiempo. ¡Uh! ¿Dónde vamos a ir? ¡Vamos a ir a la base secreta de los superhéroes! ¡Siempre quisiera ir a la base secreta! Capitán, ¿dónde está tu... tu... tu escu... ¿Desapareció? ¡Ah! ¡Que nos caemos! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto de fuego? ¿Tenemos poder de fuego? ¡Tengo poder de fuego, Andre! ¡No! ¡Tiro proyectiles de fuego! ¡Los voy a matar a todos los malos con el fuego! ¿Tenemos? ¿Cómo es eso? No sé, con el 1. Mirá, tenemos generador, la nave, centro de control y combustible. Me parece que vamos a tener que arreglarlo, ¿verdad? ¡Bienvenidos a la zona de los héroes! ¡Oh! ¡Soy un héroe! ¡Siempre quise ser un héroe, capitán! Vamos a tener que restablecer la energía o algo así. ¡Déjenme probar que todos los controles estén funcionando! Ok, no van a funcionar, ¿verdad? Dice, poder de la nave, 25% ¡Ah, no! ¡20%! Vamos a tener que arreglarlo. ¡Mmm! ¡El poder parece bajo! ¡Oh, no! Vamos a tener que arreglar el poder de la nave. ¿Qué tengo que hacer, capitán? Generadores y combustibles, ¿verdad? Necesitamos encender los generadores para darle electricidad a la nave. ¿Y a los generadores hay que llevarle combustible? ¡Enciendan los generadores para encender la nave! Ok, vamos rápido. Mirá cómo va corriendo, va corriendo como Naruto en la delante mío. ¿Por qué va corriendo así? Voy a hacerle clic a la palanca desde acá. Dale. Bien, encendido. Solo queda un generador del otro lado. Ok, todo el mundo. Esta es la misión. ¡No, hombre desconocido está tratando de robar la luna! ¡No! ¡Nos van a robar la luna, Andre! ¿Sabés la cantidad de queso que van a sacar de la luna? Si lo hace, todo el mundo en la Tierra va a morir. No podemos permitir eso porque nosotros somos los Avengers. No somos Avengers porque ese hombre ya estaba ocupado. ¡Dejemos de perder el tiempo! ¿Ustedes ya están listos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! Ah, se convertió en modo esponja de repente. ¡Vamos a la nave! ¡Que tenemos que salvar el universo! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! Lo que no sé si vamos a tener que ir a la luna o desde la Tierra tenemos que salvar el... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No caímos todos! ¡Capitán! ¡Me abandonó aquí! ¡Uh! ¡Chocó con el edificio y todo! ¡Oh, no! Se cayó la nave. Dale, ¿en serio? ¿Por qué tenemos un bus? ¡Ya tenemos que pelear! ¿Qué? ¡Prepárense por el aterrizaje! Bueno, parecimos todos afuera. No estuvo tan mal. Hola, Capitán América. ¿Por qué hay un señor malo ahí? ¿Vamos a tener que pelear con alguien ya? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ustedes pensaron que podrían arruinar mis planes? ¡Sí! ¡Y lo vamos a hacer, maldito! Ah, pero ya le están sacando vida. ¡Ya le están disparando y le sacan vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todo el mundo va a morir si haces esto, malo! Eh, pero ya le estamos pegando. ¡Oh! En ese caso, lo voy a hacer. Oh, quiere matar a todos. Che, ¿se le ve la raya del cubo? Ah, no, no, no. Pensé que se lo veía. ¡Tomen esto! ¿Qué tomen esto? Te vamos a romper. ¡No, no, 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 no! ¿Qué nos tira? ¿Ya le podemos disparar? ¿Ya le podemos disparar? Ahí está. Disparo. Bien. ¡Dispárale! Sí, 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 sí. Puedes dispararle. ¡No! Cuidado que tira rayos. Cuidado que tira rayos. Cuidado que tira rayos. ¡No, se subió la turri! ¡De repente se convirtió en... Se convirtió... ¿Qué pasó? Voy a activar la máquina. ¡No! Va a romper la luna. De repente se convirtió en King Kong el señor. ¿Podemos ir corriendo? Sí, puedo seguir corriendo. ¡Vamos! Tenemos que subir antes de que se robe la luna. No podemos permitir que se robe la luna. Cuidado que sigue disparando. Él está pidiendo a la gente. ¡No! Acaba de matar a tres personas. ¡Movete, Andrés! ¡Movete! Porque te sigue matando. Sí, sí, sí. Dice, tenemos que entrar dentro de ese edificio. Ok. ¡Uh, uh, uh! Hay un montón de guardias. ¿Los tenemos que matar o podemos pasar sin matarlos? ¡Ah, sí! ¡Mátenlos! ¡No! ¡Tomen esto, señoras malos! ¡Pau! ¡Pau! ¡Uh, pero cuesta un montón! ¡Matarte con un montón! ¿Por qué vienen desnudos? ¿Por qué nos atacan hombres desnudos? Tené cuidado, Andrés. Eh, ¿en serio no tenés ningún arma, vos? No. ¡Sos risa inservible como superhéroe, Andrés! ¡Cuidado que me pegan! ¡Cuidado que me pegan! Dale, pero hace falta matarlos a todos. No podemos entrar directamente. Cuidado con la torreta. Tengo miedo de que empiece a disparar. ¡Cuidado que se mueve! No te acerques mucho a la torreta por las dudas que creo que dispara, ¿eh? ¿Vamos? ¡Uh, hay un montón de malos todavía! Tomá y le pegué a este. ¿Vamos? ¡Bien! ¡Una torreta menos! Nos tenemos que disparar de lejos. Porque, miren, si nos acercamos, la torreta empieza a ser así. ¡No, no, no! ¡Me está apuntando, me está apuntando! ¡No, no, no! ¡Mala idea, mala idea! ¡Mala idea! No me llegó a disparar igual. Bien. ¿Y ahora por dónde entramos? ¡Tenemos que romper la barrera para poder entrar! ¡Vengan! ¡Disparen todos a la puerta, así podemos pasar! ¡Bien, Andrés, bien! Muy bien, empujando la puerta, Andrés, ya que no tenés poder. Ha visto, para algo sirvo. Bueno, vamos adentro. ¡Vamos, chicos! Tenemos que llegar arriba antes de que termine de encender la máquina. Ay, yo no sé si vamos a llegar a tiempo, pero cómo se mueven los brazos cuando subimos. ¿Qué hace un novio acá dentro de la torre? ¡Cuidado que casi me caigo! ¡Qué, cuidado! ¿Qué pasó? No me des miedo. ¿Vamos? 45 segundos. Yo creo que se llegó de sobra, ¿eh? ¡Casi me caigo! Tratá de hacerlo tan rápido porque casi me muero, ¿eh? ¿Vamos? Ah, pero es re cortito esto. Se hace... ¡Sali volando! Me trabé la cabeza con el piso y casi salgo volando. ¡Hola, capitán! ¡Perdón, perdón, perdón! No te quería disparar. ¡No, capitán! Lo empujaron, se cayó Andrés. Mira, está ahí abajo el capitán ahora. Ahí, mira, a ver si lo veo. Ahí está. F por el capitán América. ¡Lo logramos! Sí, pero tenés que subir, capitán. No te quedes abajo. ¡Aquí está! ¿Dónde está el malo? Ah, ¿tenemos que romper esto? ¡No tan rápido! ¿No podemos romper la máquina? Ah, sí, 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 sí. Mira, estoy rompiendo la máquina, Andrés. Estoy rompiendo la máquina. Voy a pisar los pies para que no moleste. Así le duele. Ustedes, chicos, llegaron muy tarde. ¿Qué muy tarde? Mira, lo voy a matar. Mis sirvientes los van a ayudar a ustedes. ¿Qué sirvientes? Dale, encima van a traer malos. No quiero que traigan... Oh, ¿what? ¿Lo maté? No, se fue el malo. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Nos dejó solos! Listo, ya está. Rompemos la máquina, entonces. Ah, volvió abajo. Mira, está donde antes. Ah, bueno, no importa. ¡Oh, no! No importa. Yo voy a romper la máquina. No me importa nada. Yo rompo la máquina y si no funciona la máquina no puede robarse la luna. Tenemos que destruir la máquina antes de que destruyan a la luna. Pero está encendida. Está apagada. ¡Ah, no! Le está atacando la luna. ¿Qué está atacando la luna? Mirá. ¡Ah, ah! Cuidado que cae fuego. ¡No! ¡Mi máquina! Tomá maldito. Maldito eso por querer robarte la luna. ¿Y dónde está el malo? ¿Alla le podés parar desde acá? ¡Lo hicimos, chicos! Y tan fácil fue salvar la luna, ¿en serio? No, ¿por qué dispara para cualquier lado esto? ¡Dispara para cualquier lado! ¡Ustedes van a pagar por esto! ¿Qué vamos a pagar? Te vamos a... ¡No! ¡Alta explosión! Che, pero no nos mata a nosotros que estamos arriba. ¡No, está explotando todo el edificio! ¿Y cómo salimos de acá ahora? Me morí. ¿Pero qué, nos morimos? ¡No, terminó el juego! ¡Ah, no, no! ¡Me morí! ¿Qué? Sí, yo también morí. ¡Ay, compré un revivir! ¡No, me volví a morir! ¿Qué? Dale, me están estafando. ¿Qué es esto? No creo que lo logremos. Y no, ¿cómo lo voy a lograr si me mataron? ¿Qué? ¿Qué? ¡Atrápenlo! ¿Pero cómo hago? ¡Si estoy muerto! Bueno, me parece que este camping está bugeado. Estoy vivo, pero a la vez estoy muerto. Así que hasta acá lo vamos a dejar. Si en algún momento lo arreglan y quieren ver cómo termina el camping, dejen muchos likes y los jugamos de vuelta, que creo que también se puede comprar un superhéroe más que es poder de eléctrico, algo así decía, y lo podemos probar. Así que les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!